Estas puertas son para ser transparentes, pero... Bueno, la puerta es bonita, a mí me gusta mucho con la chapa, a mí me gusta mucho. Pues se habla mucho mejor, es que si no hay aire vaya puta madre, pero con el aire... Yo estoy hablando y está grabando, me quedo en cuenta. Ahí llega el barco. Ahora viene el curso.